Un minuto, primo. Un minuto. La llave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O data tu, o data ea! ¡Cine-a me da cu mine cine! ¡Nu me le ve infartă pe tu! ¡No! 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 ¡Mierde, dați drumul să gândeți acolo, dați partea aia! Se funcă să sună bine, că acum nu a sună bine Deci, en parte a esa repete danzatorii con danzatoria. En parte a esta se observa corbí batrán y observa danzatoria. ¿Te gusta danzatoria? ¿Ai si audio? Pues esta era idea. Esta era el primer de confetilarela la incepure, prima data. Cu tine să vedem cum le aruncă. Le dai din scena. Ne avem grillare alea asa, asa. Aici este AU. Te-am pus să zicem că avem masina din aer. Eu le-as vrea mai in fata, deci aici sunt oarecum incumsa. ¿No? Ahora, ahora dice encauir para aquí, pero no es problema. Así que tendemos a subir. De aquí, de aquí, y al baile y algo de así. Se entiende, se fija el balo así como si se entiende, se entiende un poco de aho, pero no se entiende. Y acolo. Te pare cu ea? Solo se intre un set de tobe del perote. Se bate ea, se traga, se tiende pe chitaristul. Si no se puede, no se sabe si va aianza, se le facilmente. Se bate cine ea... ¿Ai? ¿Ai me arunto? ¿Ai! De unde ea? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 30 de segundos, te rídeo y te rídeo y te rídeo. ¿Qué es eso? Esta es... La sala se muda de aquí, la sala de la palata y se dice que está instalada. Estamos en el lugar del遊 Paris, ¿Deseí este trecut de la hora 4? O escena Salii, palatului, inca se lucreazan. Si se vea conちín de la parte astea. ¡Gracias! 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 ¡No se le dube! ¡Se le dçшей a telefon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dicen lo que no llevo en la calle! ¡Bienes venir la sala de la clase! ¡Mamón, un rosé artist! No, 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 no. I am a goddess. I am a queen. I am a queen. I home to my school. I am a queen! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque esto lo sentí cada día en la Palavului de Aievea. Am sentit mucho amor, mucho mucho caldo, lo que me gusta y me da una satisfacción. No fue solo para mi sufrimiento, sino para mi sufrimiento. A fost mágico. A mí me interesa y me da la potencia que me duc tres días de Aievea, tres días en que yo hacemos un cambio de la energía con los hombres. ¡Ayuda al mamá! 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 ¡Chita! ¡Mami! 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 ¿Tú estás mami conmigo? ¿Tú estás mami conmigo? Te estás mami conmigo. ¡Tú estás! ¡Hasta me encantó! ¡Hasta me encantó! ¡Hasta me encantó! ¿Cómo te hacías hacer descargas? ¡Asto significa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!